Hola amante de los vampiros Hoy vengo a hablarles de las cosas típicas que le pasan a los vampiros y a los humanos Típico que tu mamá se queja que es la sirvienta de la casa ¡Lionel! ¡A ordenar tu cuarto que yo no soy la empleada de nadie! Típico que vas al cine y pasan más trailers que películas Típico que vas a la peluquería y salís con cualquier cosa en la cabeza Típico de las telenovelas ¡Oh José Eduardo Ramón Ramírez de La Olla! ¡Bésame mucho! ¡Oh Rosabel Florinda Florencia Azul de la Rosa! ¡Bésame! Típico en Crepúsculo No, 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 mejor esa no la hagamos Típico cuando te pones los lentes ¡Wow! Veo un 4K Típico cuando estás terminando un trabajo práctico súper importante ¡No! ¡Se me trago el programa y ya se guardó una verdad! ¿Cómo? ¿Qué te pasa? Típico cuando te subís a un taxi Por favor a Bumpy Avenida Libertador al 1456 ¿Me indicas cómo ir? Típico en las películas de terror Did you miss me? Típico en videos de Bye Hola amante de los vampiros Típico que vas a dormir y... Típico cuando llegas a un cumpleaños y no conocés a nadie Bueno Crepulistas, si hay situaciones que vieron en este video que a ustedes les pasó Pueden poner compartir y dar me gusta acá abajo No se olviden de seguirme en Facebook, Instagram, Twitter, arroba el de Crepúsculo Así me encuentran en la web Y ahora me pueden seguir también en Saramcha Mi nombre usuario es Lionel Ferro Hasta el próximo viernes Crepulistas ¡Suscríbete!